En un encuentro disputado de las canchas de entrenamiento del complejo deportivo de Paso Alejo, Neublense de Chillán derrotó por 4 goles a 1 a General Velázquez en uno de los últimos amistosos antes de la gran noche roja, ya que este día martes se enfrentará a Deportes de Muco también en el complejo deportivo de Paso Alejo. En el encuentro ante General Velázquez los goles fueron obra de Michael Silva, Cristian Bustamante y un doblete de Cristian Retamal. Troncoso fue quien marcó el descuento para la visita. El elenco de los Dianos Rojos continuará su preparación esta semana antes de la noche roja, la cual se va a disputar este día sábado 27 de enero ante Guachipato. Bueno, primero contento por el triunfo, siempre, aunque sea amistoso, bueno, empezar a prepararse y ganando, así que estamos bien, estamos trabajando duro, venimos saliendo de una temporada fuerte, así que es importante ganar el voto de fútbol, y eso se hizo hoy día, así que nos vamos contentos y la descanza. Toda la información acerca de la gran noche roja la podrás encontrar en nuestro Facebook, Twitter e Instagram y también en www.cedenublense.cl, en donde encontrarás valores y cómo obtener tus entradas para este gran evento, donde queremos respetar el Nelson Hoyasun Arenas, recordando que este torneo lo jugamos todos. Hola, bueno, creo que estamos soltándonos de la pretemporada, todavía nos falta mucho, pero lo bueno que se ganó, estamos mejorando bastante. Gracias.